¿Cuáles son las personas que tienen que tener mayor de 18 años? Y tener ganas de manejar, porque tienen que venir acá, inscribirse, le damos el turno, son hasta 10 clases. Si en la quinta clase lo aprueban, ya está. Y si en la décima clase, de repente, por X razón, quédense tranquilos que vamos a rever el tema, no vamos a cortarle la ilusión. No es vinculante al curso teórico, ni vinculante a la prueba de conducir. O sea, nosotros, esto es una escuela, de acá se capacitan, ni tampoco van a rendir con este vehículo, van a rendir con un vehículo que van a traer. Estos vehículos que son doble comando, son un aula con ruedas. Van a circular como es una academia particular, el mismo mecanismo, pero gratuita. No hay que pagar sellados, no hay que pagar un peso. Muy contento, muy contento, porque, te cuento, mirá, yo fui el autor de esta ordenanza. En el año 2012 le dimos a Estado Parlamentario y en el 2013 la aprobamos. Como autor de esta ordenanza, hoy ponerla en funcionamiento, la verdad que es grato, no es muy común. Yo, con mi carácter de concejal, nunca pensé que iba a ser secretario de Estaría en el 2012. Me tocó hacerlo y me tocó poner en funcionamiento esto. Así que estoy muy contento porque es una herramienta para el municipio, importantísima.